Ahora lo vamos a entender un poco mejor. He leído muchos libros bastante bien escritos que lo explican muy bien, como Fotografía de alta calidad de José María Mellado. Se explica muy bien cómo medir la luz y cómo se capta la luz. Hay libros muy buenos sobre fotografía digital que explican cómo funciona la captación de la luz. Aquí el símil son vasos. Creo que José María utiliza vasos. Son 12 vasos que equivalen a los 12 bits de profundidad de color que trabaja la cámara, de captación de valores tonales. Y el primer bit tiene dos tonos, el blanco y el negro. El segundo bit ya tiene 2 elevado a 2, 4 tonos. Y así vamos subiendo hasta el 12º bit, que es el último que se llena. Es una captura lineal lo que hace la cámara y va llenando progresivamente estos niveles. El último es el vaso lleno. Perdón, el último es el vaso a mitad. El anterior tiene la mitad del anterior y así todos. Un diafragma significa que el vaso medio lleno me lo quito. Lo he perdido. Un diafragma oscura. Lo quito. Y entonces con el siguiente, que tiene un cuarto, cuando lo aclare, tengo que conseguir medio vaso. Este es el principio. De ahí la necesidad de llenar bien todos los niveles de exposición en la exposición. Y eso significa que el histograma tiene que empezar en la derecha. Tienen que haber blancos en la foto ya. Tienen que estar ahí presente el tono blanco en la imagen. ¿Lo entendemos bien esto? ¿Hay preguntas por ahí en el chat? ¿Hay preguntas aquí? ¿Sí? Si siempre ajustamos a la derecha, ¿cada vez que se revele la foto será necesario ajustar los niveles cada vez? No, no cada vez. Porque si tú has fotografiado un tono blanco, lo que vas a sacar es un tono blanco. Es lo que has hecho. Le has dicho a la cámara, nada del color, estamos hablando del tono. El color es otra cosa, ya hablaremos de él. Precisamente en la próxima. Pero no, tú le estás diciendo que ese blanco es un blanco con detalle. Le has dicho, este blanco es el límite de los detalles que tú puedes captar. Y te aparecerá como tal. Y en una escena con contraste, habrás medido un tono blanco, una camisa, una silla, ya habrás hecho a la foto y verás que el blanco está en su sitio. Y todo lo demás también. Quizá los negros tengas que ajustarlos. Pero en lo que es en la cámara siempre te está diciendo que está sobreexpuesto. No, no, no sobreexpuesto. No sobreexpuesto. Sobreexpuesto sería si el gris neutro en la realidad te aparece más claro. Pero un blanco que aparece blanco, ¿está correctamente expuesto o no está sobreexpuesto? Sobreexpuesto sería si el blanco aparece sin detalle. Eso sería sobreexpuesto. O si el gris de la chaqueta te aparece muy clarito. Vamos a fotografiar la carta, ¿vale? Le vamos a hacer una foto a la carta. Le hacemos la foto. Si llevamos el histograma a la derecha, cuando lo abro, me sale blanco. Ahí sí. No siempre, pero ahí sí. Ese tono va a estar pegado a la derecha. Y lo tendré que oscurecer. En el procesado tendré que ajustar su luminosidad o exposición. Tendré que ajustarlo hasta que vea un gris neutro. Y entonces diré, bueno, ya lo tengo. ¿Podré conseguir los 128 niveles de este gris neutro con 2048 o con 4096? Es muy fácil. ¿Con 4000? ¿Hacer 250 o 500? Muy fácil. Con un vaso lleno hacer un culito de vaso es muy fácil. Le aboco y ya está. ¿Y al revés? Al revés no. Al revés estropea la foto. Con medio vaso no puedes hacer uno lleno. Y con un cuarto no puedes hacer medio. Pero así sí. Esta es la forma correcta de hacerlo. Es cierto que cuando fotografíes cualquier tono puro que no sea el blanco, tendrás que ajustar luminosidad. Pero casi siempre estamos fotografiando el mundo real, donde hay negros, blancos, grises, amarillos, azules, hay tono y hay color. Bueno, pues si el blanco está en su sitio, se tratará de que tienes la exposición correcta. Luego, cuando la hagas en Photoshop, ajustarás el negro y ya tendrás la foto perfectamente expuesta. Esta es mi forma de exponer. Mi archivo está al día porque a mí, digamos que ajustar las imágenes me lleva tres segundos. Yo abro una imagen, el otro día estuve haciendo imágenes de bodegones. Abro la imagen, veo que los blancos están en su sitio, cojo los negros, si es necesario, los ajusto y cierro la imagen. Y ese es mi procesado. Y dura segundos. Si no, bueno, pues entonces aclararías la foto. Tendrías que ver si el color está bien ajustado o no. Yo lo ajusto directamente. Bueno, la procesarías y luego tendrías que hacerle un tratamiento de ruido. Tanto más como más subexpuesta te haya quedado la imagen. Entonces, fijaos la importancia que tienen también los bits a los que trabaja una cámara. Una cámara que trabaja a 12 bits, capta muchísima menos información que una que trabaja a 16 bits. ¿Cuánta menos? Pues mira, 2 elevado a 12, que será 8000 y pico. No, 12, 13, no, 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 no. 4000 y pico, 4096. Y 2 elevado a 16 son 65500. Es una barbaridad más de niveles de información. Es una barbaridad más de tonos. Es una barbaridad más de infinitamente perfectos degradados de gris entre las sombras. Entonces, es importante saber a cuántos bits trabaja nuestra cámara. Y el RAW, ¿qué nos permite? El RAW nos permite hacer un procesado a 16 bits. Sacar una imagen a 16 bits, que el JPEG no es capaz, no lo tolera, no lo permite el formato de fichero. Y ajustar ahí el contraste y luego convertirlo a 8 bits, finalmente. Es la forma más razonable de obtener calidad en fotografía digital. Pero la exposición, que ya veis que es una tontería. No, si la cámara lleva un fotómetro. No, es que no te puedes fiar. No te puedes fiar. Ya habéis visto la prueba de las fotos. Y si queréis las hago aquí. Lo que pasa es que el público no lo va a ver bien. Ya nos lo dijo la última vez. Que no se veía bien con el zoom, pero bueno. Luego hay fotógrafos que les gusta trabajar en modo automático y compensar la exposición. Entonces la foto, ¡pam! Uy, me ha quedado oscura. Bueno, ya tienes que mirar aquí, para saber que te ha quedado oscura. Y ya tienes que repetirla. Marquen otra vez el gol, que mire, se me ha quedado muy oscura. No van a marcar otra vez el gol igual. Bueno, ya te requiere de tocar este botón, que está aquí arriba. En otras cámaras está aquí detrás. En otras cámaras está aquí debajo. Buscarlo, tocarlo, compensarle. ¡Pam! ¡Pam! Más uno y medio. ¡Pam! No, un poco más. Más dos. ¡Pam! Ahora sí, ya lo tengo. Y luego, ¿qué? Cuando cambies otra vez a otra escena, pues otra vez al botón y otra vez a perder tiempo. ¿No? Pues en modo manual, tú miras el tono más claro. ¡Pam! 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 Miras otro tono. ¡Pam! Ya está, no tienes que quitar el ojo del ocular. Vamos a hacer la prueba. Así como esto se ve aquí, no hace falta ni... Enfocamos. El histograma está en la derecha, el blanco es blanco y está bien. Ya os digo que cualquier modo que coja... Modo AV. Modo AV. Histograma centrado. El blanco es gris. Hacedlo con vuestra cámara las veces que queráis. Acabaréis en modo manual porque no hace falta quitar el ojo de la escena. Si hay que hacerla, se hace oscura. Luego también es muy importante saber cómo funcionan los tonos, cómo funcionan, porque a ojo mismo, yo ya sé que si con estos valores, un 80avo F4, la foto ha salido dos días más oscuras, yo puedo pasarla a modo manual y ni siquiera medir. Yo ya sé que 80-40-20 a un 20avo F4, vuelvo a tener la imagen blanca con el histograma pegado a la derecha. Es decir, he aplicado el sistema de zonas, he aclarado un tono. De esto hablaremos al final en la clave alta y baja. De hecho, tampoco queda mucho más material que ver. Veis aquí qué poca gama tonal hay. Son todo tonos muy claritos. Aquí la medición automática de la cámara hubiera dejado la foto por lo menos un diafragma y medio oscura. Sin tocar el botón de compensación de exposición, que ya vi un risto que es engorroso. Por eso no lo hacemos así. Simplemente miras, bajas velocidad y haces la foto. No hay que tocar más botones, no hay que complicarse, no hay que usar las dos manos. ¿De qué va el sistema de zonas digital? Bueno, pues una vez que entienda los tonos, no hace falta... Bueno, podemos medir hasta en un negro si queremos, sabiendo cuántos diafragmas más oscuro es que un blanco. Si yo mido en un negro, lo claro cuatro diafragmas y hago mi foto, pues estará en el más dos. Sin necesidad de haber tenido un blanco en la escena. Si quiero hacer una foto de la sala y no tengo un blanco, pues me busco un gris clarito, lo sobrespongo un tercio de diafragma y ya sé que cuando entre el blanco va a estar ahí. Es decir, entender el sistema tonal y cómo funciona el sistema tonal va a hacer que sea todavía mucho más rápido de lo que es hoy. Porque digamos que la exposición va a estar ajustada antes de que sucedan las cosas. Esto lo entendemos. Es decir, tengo un cielo azul y va a pasar una cigüeña blanca. Miro el cielo azul. Si lo ajusto en el más dos, ¿qué pasa cuando entre la cigüeña blanca? Se va a sobreexponer. Se va a sobreexponer, ya no es el tono más claro. El tono más claro que ha entrado es por lo menos un diafragma y medio más claro que el azul del cielo. Cuando entre la cigüeña se va a sobreexponer. No puedo dejar que el azul del cielo sea el tono más claro porque va a venir otro más claro. Lo sobreexpongo en un diafragma ese tono y entonces cuando entra la cigüeña, la cigüeña estará en su tono perfecto. Esto sucede una vez que aprendes a valorar las posiciones. Es decir, cuando estás midiendo ya mucho y ya mides bien, te puedes anticipar a lo que va a suceder sin ningún problema. Bueno, lo que se hace en algún tipo de fotografía que es muy exigente, es introducir en la foto, en la foto de prueba, en esa foto que habéis visto de esta chica con la carta, en fotografías de mucha exigencia de color y de valor tonal, es meter en la foto una carta de gris y una carta de color. Tú haces la foto, luego la ves en orden, bueno, haces primero con esas cartas y luego sin las cartas y ajustas la primera imagen pues al tono y al color adecuado con la carta físicamente al lado y cuando tienes ajustado la aplicas a la otra y tienes pues una fidelidad en el trabajo pues prácticamente perfecta o muy parecida a la realidad. Bueno, esto sería la equivalencia del sistema de zonas clásico de 10 tonos de grises con el sistema de zonas de Photoshop de 256 tonos de gris. El valor 0 sería apagado, no emite, el fotocaptador no emite luz, el bit está vacío y es negro, negro denso. El tono sería 0, el valor 0 y el 255 sería el nivel lleno, el tono más claro, el tono blanco. De forma que yo con un puntero de Photoshop de medición de tonos lo puedo utilizar a modo de densitómetro y evaluar los tonos de la escena. Me voy poniendo con el puntero, es bastante simple, yo lo he aprendido solamente para hacer la presentación, no es muy difícil, coge el puntero, lo pones encima de un tono y te dice 252, pues ya sabes que blanco no es porque el blanco es el 255. Te vas al negro 0, mira, tengo un negro denso, hay un negro de 0 de densidad, significa que no hay detalle ninguno, que es un negro denso. Y voy poniendo el puntero y evaluando un poco los valores tonales de la imagen, pues también es un buen ejercicio para empezar a saber un poco cómo va esto de la medición. Yo os aseguro que si dedicáis 5 horas, 4 horas, a coger vuestra cámara, a hacer un par de pruebas y ver un poco los resultados y hacer estas cosas que os estáis recomendando, el tema de la exposición no va a existir para vosotros, va a ser algo súper intuitivo. Yo de hecho es que no lo pienso, estoy en un escondite y va a haber un pájaro décima de segundo y antes de que venga el pájaro yo tengo el valor de exposición ya ajustado. En la piedra más clarita que hay en la foto, sé que el pájaro va a venir, no tiene ese color tan clarito y si lo sé, la subes pongo un poquito para su blanco y en cuanto viene el pajarito disparo. No necesita nada más. Esto sería un rango dinámico de 5 diafragmas en una cámara, de forma que en cuanto paso del más 2,5 menos 2,5 pierdo detalle en los tonos, en el negro o en el claro. Y ahí tenéis un poco los valores de reflectancia, de los distintos, aquí va de medio en medio EV, de los distintos pasos de V, medios pasos de V. Todo esto no es importante, lo importante es saber cómo medir, es decir, en la práctica, escoger la cámara, medición manual, área puntual, evaluar el tono más claro de la foto, que puede ser un gris muy oscuro, me da igual, el tono más claro que veis en la foto, lo evaluáis, jugáis con la velocidad del diafragma y el ISO hasta que tenéis esa escala en más 1, más 1,5, hacéis la foto, perdón, hacéis la foto y si ahí está vuestro límite de sobreexposición, ya sabéis que el tono más claro siempre es más 1,5, donde haya quedado, siempre, para siempre. ¿Y qué es el histograma? Bueno, pues el histograma conviene saber lo que es, es una herramienta que tenemos en la cámara, que es básicamente un gráfico, es un gráfico de representación tonal. ¿Por qué me han puesto un gráfico si ya tengo una pantallita? Porque la pantallita no es fiable, la pantalla de la cámara no es nada fiable, depende mucho de la luz ambiente. En un día muy luminoso, ¿no veis? Uy, aquí no se ve, ¿cómo vas a ver? Si esto es negro aquí y la luz tiene muy baja intensidad, te va a parecer que la foto está oscura. Si no fuera por el histograma o por el aviso de altas luces, pues no sabría que esa foto está o no está oscura. Y por la noche pasa lo mismo, tú estás en una nocturna con todo negro, negro de noche y de repente aparece la imagen, ¡oh, qué luminosidad! Y luego llegas a casa y le faltan dos diafragmas de exposición. Para eso tenemos el histograma, es un gráfico de representación tonal, es lo más fiable que tenemos metido en la cámara. Eso sí, el histograma está mostrando los valores de un JPG, la imagen se capta en blanco y negro, son bits, son ceros y unos. La única forma de entender que he captado es que la cámara haga un JPG de miniatura y me lo enseña, porque si no el RAW es un archivo encriptado, no lo voy a poder ver. Pues en la cámara veré ese JPG con su histograma. Y depende de cómo te haya ajustado los valores de JPG, así voy a ver el histograma. Los picos dan igual. Los picos del histograma significan cuántos valores tonales de ese tono en concreto, cuántos píxeles hay de ese tono. Fijaos, vuelvo un poco atrás. Es decir, si tengo un pico a mitad de histograma, significa que grises medios, tengo muchos en la foto. Bueno, mientras haya blancos y grises medios y negros, o no los haya, ya los ajustan en contraste, mejor, perfecto. Es decir, los picos no me tienen que preocupar. Significará que hay mucho negro, mucho blanco, mucho gris, el pico. Pero el donde empieza sí que me interesa. ¿Vale? Y que no haya valores fuera de los márgenes. ¿Cómo sé que cuando baja el pico de las luces no hay detrás más montañitas? Primero porque si tengo activado el aviso de altas luces, parpadeará y lo veré, diré, uy, aquí pasa algo malo. O porque se corta, porque en el histograma veré que empieza a subir una curva que se corta ahí. Hay valores que se han quedado fuera.